La Escuela San Juan Bautista, ubicada en Cruce Pioneros, ha inaugurado su tinglado multiuso, obra construida por la Municipalidad de Irala Fernández con recursos de Fonacide. En el siguiente informe, los detalles. Como verán, es un tinglado bastante alto, un tinglado que tiene las especificaciones técnicas del MEC, que es este tipo de tinglado, en cualquier institución pública se encuentra. Es un tinglado que tiene las garantías para poder ser instalado en una institución pública, y tiene un costo de 339 millones aproximadamente, y colitas, 339 millones de guaraníes. Es unos 400 metros cuadrados de techo completo que se está cubriendo, y que va a ser muy importante para, reitero, para los eventos que la institución realice. Asimismo, es con fondos de Fonacide, así es. Hemos hecho un llamado en el cual el lote 2 que le corresponde a este lote 1, uno que todavía se está construyendo en Campovía, que también es una escuela que necesita, y próximamente también Dios mediante en este abril estaríamos también inaugurando ya. Es la misma envergadura, un poquito más chico que esta, ¿verdad?, por la cantidad de alumnos ahí que se tiene, pero los mismos detalles técnicos. Bueno, la empresa adjudicada es de Coronel Oviedo, como sabrán, las licitaciones son públicas y son nacionales, y también se presentaron algunas empresas locales, más bien de la zona de Filadelfia, Loma Plata, creo, pero tuvieron un precio mayor que el que fue adjudicado. En este caso se presentaron cinco empresas, también el llamado, perdón, la apertura de los sobres fue hecha de manera pública, en la cual participaron la directora aquí de la institución, la directora de la escuela de Campovía también, y fue adjudicado a la empresa que tuvo la mejor oferta, en este caso la oferta más baja, de 607 millones y colitas. Entonces, como que tuvo la primera prioridad en ser analizada, se analizaron todos los documentos y correspondían, entonces se le adjudicó.